Atentos que a las 7 les publico algo. Que publica que una fuente anónima que habría hablado con el coronel le habría dicho a Semana que la plata que desapareció de la casa de Laura Sarabia eran 3 mil millones de pesos. De repente, lo único en lo que podemos pensar es en los 3 mil millones de pesos que Petro le encargó a Laura Sarabia guardar.